Música ¿Cómo están? Bienvenido a Feria de Maza, nuestro canal Daría cubierta amigo Hoy vinimos a Florencio Varela Vinimos a la Feria más conocida del Conurbano Así que vamos a ver que oferta encontramos, vamos a ver que comida nos encontramos Hay que ver muchas cosas nuevas, cosas cruzadas Comida, esto es lo principal, después vienen los demás Siempre la comida, después los demás vienen Así que ahora vamos a donde vamos a ver La vuelta por acá, la vuelta a 180 grados compañero Y ahí, esa es la entrada de la Feria Está al costado de la estación de Varela Vamos a ver que, que nos espera amigo Vamos a andarlo perro, vamos a andarlo y vamos a ver Algo siempre se come ¿no? Un 3D, alguna W, vamos a comer Un 2D Un 2D ¿Qué onda perrito? No, apenas entras, ya se siente el olor a comidita Sí, mal, 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 ya me están matando a mí lo de la comida Pero bueno, vamos a dar un par de vueltas, mira Voy a tener un boxer perro Medio, yo necesito unas medias, voy a comprar unas medias compañero Un poco de todo, mirá, la comida acá Uy, ¿qué onda perro? Un pollito frito Un pollito frito, ver el perro suelo Mirá, ¿qué onda yo? Vamos a ir a ver Me había filmado porque el chabón me pagó una empanada A ver Una empanada, perdón ¿Ven ahí? No, ahora vení, vamos a pagar el otro Gracias, salud Igualmente, gracias La empanadita ¿Cuánto costó la empanadilla, amigo? 3 gamas la empanada de perro, pero mirá Frita, mirá lo que es Es bastante grande, ¿no? Sí, sí Va como loco, ¿eh? Vamos a hacer la prueba, ¿eh? Bueno, acá estamos, compañero Mirá, acá está la empanada 300 pesos que bueno Pasamos por acá, me parece que tenía más hambre, amigo ¿Qué se va a hacer? Vale degustación, ¿eh? Vamos a probar el pano Bastante cargadita Huevo todo tiene La verdad está buena, guacho Me gustó Estaba enfriando, la que hicimos el video Estaba enfriando, pero está buena Está bien, está bien Va, va, vamos a probar Va, vamos a probar La ropita Por ahora encontramos todas cosas nuevas, ¿eh? La Everlast Night Ver el pijamita, guacho Para los cochines, ¿eh? ¡Ah, pelucho, perro! Mira el Charizard, amigo El Stitch Ya mandé Bastante zarpado, ¿eh? Bastante peor la feria por ahora, mirá Uh, mirá todo lo que le gustan Mucho olor a comida, lo bueno Mirá, perro, lo que encontré Mirá, perro Juan Román Riqueno El Funko Pock Mirá, mirá El Riqueno, amigo ¿Cuándo va el tuyo, loco? ¿Cuándo va a estar tu Funko? ¿Cuándo va el tuyo? Oh, de Messi Perdón Perdón De Di María, mirá De María, papá Una vez con tu ¿Qué onda perri? ¿Cómo va la feria? Y bastante bien, ¿eh? Por ahora, yo vine hace muchos años, había todo usado, pero me parece todo nuevo ahora Por ahora no encontramos el usado, ¿no? Está bueno, este es un lugar cerrado, al costado de la estación de... Claro, se ve que era tipo un estacionamiento o algo, ¿no acá? Sí, sí Pero algo que pasa bastante piola, mirá Funda, vidrio Guarda el barro Oh, me voy a comer el charquito, loco Está bueno, acá seguimos dando un par de vueltitas, mirá ¿Cómo anda? ¿Todo bien, jefe? Relojito, no todo lo que quieras, mirá Nos encontramos en la feria, compañero La zapatilla va a tu buñe, mirá 14 lucas, el que la quiere venir a comprar, zarpada, mirá Mirá acá, ¿qué onda perrito? ¿Te va a comprar alguna? Esta me gusta, guacho Mirá vos, están zarpadas, ¿eh? Están buenas, ¿no? A la próxima, ¿no? Acá conseguimos un par de conjuntitos de la selección, compañero, mirá A las tres estrellas, ¿no? A las tricotas, mirá, acá de la A ver, arrepiado, ¿no? Como loco Estamos acá dando vueltas en la feria, pero la verdad que es grande igual, ¿eh? Es un atracinamiento de doble mano, mirá que tiene costita de barro Sí, sí, costita Mucha ropa, lo que es, una feria, una feria normal sería, ¿no? Sí, está buena, tranquila, ¿no? Mirá vos, va como loco, compañero Pusito, ¿qué onda acá? ¿Qué onda acá, esto qué es? ¿Qué onda acá, qué es? Hamburguesa Algo muy zarpado, amigo, mirá Hamburguesita de chicharrón, vamos a comer ahora, ¿no? Es cierto Mirá vos, nunca había comido acá Acá el compañero de Perú, mirá Acá nos pasa la señora Muchas gracias, señora Muchas gracias, doña Batata frita A ver, tiene que pasarla, mirá Mirá lo que son las hamburguesas, compañero Esa es la hamburguesa Esa es la hamburguesa ya hecha, mirá Mirá, acá estamos con el compañero Eric Que nos va a mostrar una hamburguesa típica allá de Perú Mirá vos, mirá lo que es Hamburguesa de chicharrón, compañero, mirá Esta es la de chicharrón Y esta es la hamburguesa simple Una de re hamburguesa, mirá, mirá Acá el compañero se viene de Perú a probar suerte de Argentina Sí, pero era profesor de la Escuela de Gastronomía Era profesor, mirá Era profesor Y tenía mi hamburguesería también Sí, uh, gracias Mirá lo que es esta hamburguesa, amigo Muy zarpada, mirá Y ahora este va con Y allá está la otra, la de chicharrón Así degustan y las dos Uh ¿Qué anda perro? Mirá, ahora nos estamos preparando para el acontecimiento, amigo Estamos al cuadro Papita, tomate, huevo Criolla Y ahí le puse que yo, mirá Cebolla morada Chicharrón Mirá Patata Patata Está para la foto Mirá, esta no es mentira como la de McDonald's Acá es una posta, boludo Te saca la foto y te da la hamburguesa la verdadera, no? Quema de una lima de una, ¿no? Este ¿Qué opinás, Eric? De la Sierra de Perú La Sierra de Perú, compañero, mirá Por eso es que se llama Inca Fast Food Burger Ahí está, chicharrón Si quieres venir a comprarle Está en la feria de Florencio Varela Acá el compañero Eric Agradezle el papelito Acá está el papelito Con todas las hamburguesas que tiene Y ahí está el número, amigo Y ahí está el número Si quieren hacer pedidos, también Se lo mandan a él Dale Cuidado, cuidado Está queriendo cerrer Está chorreando todo Pero bueno, ahora vamos a comer Lo más lindo del vídeo Bueno, acá en esta parte Se nos cago el micrófono La verdad que no sé qué carajo pasó Quisimos poner un micrófono Y la recagamos Pero bueno, ahí estamos mostrando La hamburguesa Esa era de chicharrón de cerdo Tenía batata, tenía cebolla Tenía de todo Y la otra era la común Supuestamente Pero de común no tenía un carajo Porque tenía papá frita Huevo, jamón, queso De todo, amigo La verdad que estaba muy zarpada El compañero Erick Se recopó Nos regaló una hamburguesa Encima de onda Para que probemos Nos regaló la común Y nosotros compramos la de chicharrón Pero la verdad que estaban las dos zarpadas Ahí estábamos comiendo Como unos muertos de hambre Pero bueno No sé qué pasó con el sonido Se cagó Pero bueno, ya está Tuvimos que inventar Esta así De compañero ¿Qué se hace? El vídeo salió como salió Pero bueno La verdad que la hamburguesa De las dos Estaba muy zarpada Y nos quedamos con ganas De seguir probando La otra que estaban ahí Había una de pollo Después había otra más Que no me acuerdo Qué carajo era Pero ya vamos ahí Compañero Quédate tranquilo Erick Que ya vamos acá ahí Y vamos a ir a comer de vuelta Ahí estábamos probando Estamos diciendo Que estaba muy zarpada La hamburguesita Todo Muy piola La verdad que Varela nos trató re bien Amigo Lo único que No sé La próxima micrófona No lo llevo más Me cagó el vídeo Pero bueno Perro ¿Qué se va a hacer Amiguito Cuando pasan las cosas Pasan por algo El vídeo va a salir igual Compañero No pasa nada Así que bueno Acá los dejo con el vídeo Sigan mirando Que el otro tiene volumen Este fue el único Que se cagó Bueno Acá estamos dando La última vueltita A la feria Con los que hay Muchos puestos de comida Acá mirá Pancho Conmigo Matarme la pisa Perro Mirá Yo 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 Me rellené Con la Por Yo Es culpable Pero La próxima será Un saludo Muy grande Gran amigo Erick Erick Te queremos Erick La verdad Que el pati zarpado Muy zarpado La verdad Ya nos vamos a encontrar Erick Ibamos a comer una sopa Al principio Fuimos a hablar Con la señora Dijo No hacemos sopa Ahora venimos Le dijimos Ahora venimos La verdad Que nos fuimos Disculpas Nos tocamos con Erick Y comimos el pati Doña Disculpe Disculpe Pero bueno Que se hace A la próxima A la próxima Gracias Esta es la de La buena Esta la camiseta El de fue el perro 2.900 2.900 Amiguito Zarpada Vená Vená En Francia Alburuzia Alburuzia ¿Qué onda perro? ¿Para el bebé? No, para Brian Mirá ese El de boquita Para Brian Para el tercero Brian Las tres estrellas Tenen que tener Que compás No cae ni el chaperrito Mirá malla Malla Mirá malla Mirá malla Mirá malla Malla Me parece Mirá malla Golden freezer Freezer Juguetito Todo lo que voy a querer Compás El de boquita El de boquita El de boquita El de boquita Esto es ya El costado de las estaciones Amigo Ya salimos de la feria Del estacionamiento Mirá Mirá Brócoli 3x500 Oh me gustó Vamos a comprar Bananas Cuatro gamba Manzanita Manzanita Mirá Y esto es ya Todo el costado De la estación Mirá Mirá Acá ya parece Que acá también Hay tipo de feria Mirá Mirá Acá hay un video Todo lo que vos quieras Mirá Que vos querés Librito Carpado El costado de la Sería en la ruta ¿No? La ruta Si La parada de colectivos La parada del bote Y ahí también Sigue la feria Es bastante costo Acá damos vueltas Vamos a chumir un par de cositas más A ver si Ahí sí encontramos algo Mirá Un par de Uy Espera Algo va a salir Algo vamos a comprar Algo Algo Comida No creo Porque ya nos llenamos Pero Algo vamos a comprar Algo va a pasar Algo va a pintar Algo ¡Gracias!